Adquieran lo que es este precioso set que tengo por acá, que es el sartén del chef y la olla de seis cuartos de la clásica, acompañada con el utensilio para soprecho. Solo seis personas. Tenemos aquí el cual incluye lo que es la olla de seis cuartos de la línea de Princess Signature, con el sartén del chef, que viene por acá, que es de dos cuartos de capacidad con antiadherente, el cual es un artículo de colección, y también lo que es la espátula, vienen en especial para clientes. ¿En cuánto salen? En únicamente 231 dolaritos. Con dos paguitos de 57.50 empezando esta misma semana, o sea, este miércoles empezamos la colecta el miércoles. Primer pago 57.50. La siguiente semana 57.50 más. ¿Para qué? Para cubrir el depósito de estos dos artículos, acompañados con la espátula. Así es. Y posteriormente, el resto que son seis paguitos adicionales de solamente 19 dolaritos con 17 centavos. Sí, sí, sí. Lo podemos trabajar en plan de pagos. Como ustedes pueden ver, realmente estamos ofreciéndoles ocho pagos a la olla de seis cuartos con esa enderchef y la espátula para sofreír.